¿Cuáles son esas áreas que ustedes pues tienen que atender, además de la música? Preguntándole aquí al CEO recién nombrado. Hemos aprendido a soltar mucho. Éramos una banda que hacía todo. Entonces, creo que eso también nos estaba alejando un poco del estudio. Eso nos dimos cuenta y nos dolió mucho. Y en verdad vemos todo, solo que ahorita es un punto más arriba. Tenemos gente que nos ayuda con el tema de las redes. Tenemos gente que nos ayuda con el tema de financiamiento, con muchas áreas del proyecto. Y nosotros ya estamos como liderando a nivel ejecutivo todo eso y tenemos más tiempo en el estudio. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y sí, no sé, ¿qué más? Sí, pero básicamente son como varios departamentos. Entonces sería marketing, administración, social media. Sí, que dentro del marketing hay como ya se abren varias. Claro, claro. Touring también, hay como... Ajá. Este, todo el área comercial. Ah, bueno, la rama de live production que también es súper importante. Tenemos gente muy talentosa ahí. Y manejar también la gente que trabaja con nosotros. Sí. Ah, bueno, sí, sí. Trabaja personal. O sea, manejar personal. Lígar también, ¿no? Todo el stage hands, todo eso, ¿no? Claro. Ah, y la parte editorial también, ¿no? Ah, sí. También es un tema. Sí, tenemos muy buena, muy buenos equipos. Y lo mejor es que a veces estas conversaciones como comienzan platicando. O sea, es como que, ¿por qué no estamos pasando más tiempo en el estudio? No, porque yo estoy haciendo tres TikToks y no puedo ir al estudio. Ay, ¿por qué no sé qué tal? Y ahí vamos viendo qué gaps tenemos o qué gaps podemos ir cubriendo para poder empezar a apoyarnos de gente. Y viene el nuevo problema, ¿no? Que es manejar este equipo de gente. Y hablamos con otros artistas que tienen problemas parecidos. Sí, hay algo con crecer que empiezan unos nuevos retos. Y más bien, la lucha termina siendo como que preservar ese espacio creativo que quizás uno tenía al principio, que casi que el 90% del tiempo era estar en el estudio y tocar. A medida que vas creciendo, te vas dando cuenta que ese tiempo se vuelve más preciado y más reducido porque empiezan a haber cosas de, ah, crear la compañía, administrativo, juntas. Tema fiscal. Ese es el peor tema. Mil cosas. Sí. Y es que ahí se corre el riesgo de que lo artístico se pueda tocar, ¿no? Sí. O sea, el reto es no tocar más bien esa parte. Y por eso es que a muchos artistas les cuesta crecer. Sí. Porque a medida que va a crecer el proyecto, esos son nuevos problemas y vas ignorando lo más importante que es la creatividad. Y eso es lo que, esa es la lucha a nosotros es tratar de agarrar eso y que no se te escape. Y que crecer te empiezo a pedir otras, otras cosas que no necesariamente están asociadas a la música ni al talento musical. De luego te piden cosas como gerencia, básicamente. Para poder llegar al siguiente nivel. Entonces luego tienes que aprender a gerenciar, pero de la forma correcta para que exista todavía ese espacio creativo. Es que saben que, a ver, si analizamos la historia de Google o de Tesla o de Pepsi o de cualquier marca, comparándola con la historia de los Rolling Stones o de YouTube, en algún momento son cosas similares. Muy similares. O sea, el producto al final del día es otro, claro. Y la expresión. Pero en su esencia se parecen. Es un ejercicio de emprendimiento. La música. Claro, yo me imagino a Steve Jobs con Wozniak en su garaje haciendo computadoras y vendiéndolas así por 30 dólares y de repente, no, necesitas legal, necesitas marketing. Y más, nunca hicieron computadoras ellos. Y después el reto es estar en el garaje haciendo creatividad para un nuevo producto. Sí.